20 pavos vale pero hay que probarlo vamos a quitar el lofi y vamos a ver nos lo han pasado que menos ya que nos lo han pasado que menos que probarlo sabes y pues quedarnos hasta el final del stream y damos una clave venga de este juego no porque sólo tengo una pero de alguno que tenga repetido no está en español veis lo que digo que tiene pinta de fallout parece que se puede jugar con mando quick save w vale drive red drive right drive back drive action center camera está un poco alto verdad bueno tengo limitador de audio puesto así que por el limitador de audio puesto debería funcionar pero bueno no sé qué es esto 2 x 4 x no sé qué es y es que hasta el aspecto gráfico este pixelado tiene sabes corco de twitter que hay no tiene lenguaje por lo que puedo ver así que está en inglés parece que no que no tiene para elegir lenguaje y creo que está hecho por unos rusos estas cinemáticas son como los juegos antiguos esos que venían en cd hay que apreciar que tomen esas decisiones de diseño Ah interesante Se ha terminado en el directo, pero creo que se ha quedado en público. Bueno, ahora lo miraré a ver. Vale, créate tu personaje, ¿no? Y esto es lo típico también de aquellos juegos, ¿no? Que tenías que meterte puntos en cosas y tal. Recuerda mucho al rollo ese del Fallout, ¿no? Tu personaje está hecho de una serie de virtudes, estudios y sus antiguos trabajos. Y todo eso influye en cómo es tu personaje luego. Pero una de las críticas decía que te puedes hacer el personaje de manera que las peleas que te ponen al principio, en la parte tutorial, en la parte del principio del juego, sean muy difíciles. Entonces, no es un poco como... Otros RPGs en los que puedes hacerte totalmente sneaky y tal, y no tener que luchar. Luego puedes llevar compañeros, por lo visto, que sí que te ayudan. Pero, en fin. Aquí me salen los turnos de acción, el tamaño de la bolsa, bla, bla, bla. Y todo esto supongo que cambiará según le pongamos puntos a las cosas, ¿no? Mira, ¿ves? Si nos ponemos en quietness, nos cambia la vida máxima, el tamaño de la bolsa, etc. Entonces, esto, en fin. Es complicado, ¿eh? Vamos a poner los músculos. Gracia. Y aguantar el dolor. Y aquí me dice ¿Qué kit de nacimiento fue proveído o comprado durante mi desarrollo temprano? Y aquí puedo elegir un nacimiento natural que me modificaron genéticamente o que me trató públicamente el gobierno, ¿no? En plan, lo genérico. ¿Cuál de estas ocupaciones es discesante de tener 20? Pues si fui trabajador en los muelles, pues me sube igual la fuerza, ¿no? O me cambia la historia de... Tengo que elegir una de estas, ¿eh? O tener mal la espalda, daño en la cabeza, perdí un dedo. Perdí un dedo, bueno. Más un nota a todos tus recovery turns. Tardo más en recuperarme porque me falta un dedo. ¿Tienes más de 20 años? Sí. ¿Ventajas? Ninguna. Entre 20 y 25. Hicieron pruebas conmigo. Estrés postraumático. No, no tengo más de 26, soy joven. Y ya está. O sea, cuanto más mayor te haces, más experiencias tienes, pero también más... De buffos, por decirlo así, ¿no? O sea, me falta un dedo y tengo estrés postraumático. Y aquí, pues lo mismo. A una mano, a dos manos, impacto que me imagino que será... Cuerpo a cuerpo, ¿no? Como he puesto masa muscular, pues vamos a ponerse impacto. Tienes skill con látigos de cadena y nunchakus. Tengo habilidad para un escudo. Con blocking. Conozco la ciencia del cuerpo humano. En fin. Todo esto me lo ha modificado mi background. Vamos a ponernos también una en pistolas. Porque es que si me pongo cero en cuerpo a cuerpo... Seguramente... También hay hacking. Robo. Lo típico. Sí, sí. Es muy inspirado en, ya te digo, en los dos RPGs... Rollo Fallout y... Lo típico, ¿no? De los RPGs de dados también. Completar. Podríamos saber... Ah, hay que poner el nombre. Hipotía. Hay que... Realmente aquellos RPGs venían de todo esto, ¿no? De la última, todo esto. Todos aquellos RPGs. Y es que tiene esa estética, tío. La estética de los juegos de... Antes de la... O sea, de la época de la Play 1, pero que salían para PC. Que estaban un poco más currados. O sea... Mi Kajamber. Estos tienen pinta de ser Raiders. Sí, el DVD, ¿eh? ¿Están en DVD todavía? Bueno, soy capaz de haberlo dejado en DVD, ¿o no? Ah, y se me ha bloqueado actualizar la información de la transmisión. Vale. Le he dado a actualizar la información de la transmisión, pero se ha quedado bloqueado. Voy a... Voy a cambiarlo. Espera. Eh... Dashboard. No, pues no me va a contar entonces para... Ha dado... Ha dado de error. Categoría Mechajamber. Vale. No sé qué ha pasado. ¿Vosotros lo habéis visto y yo no? ¿Veis qué rollo posapocalíptico, no? No se ha salvado esta, ¿no? ¿Quién es Barry? Ah, y te has dado la cabeza. Amnesia, check. Está guay la animación de las caras, ¿eh? La fuente es un poco rara. Pero bueno. Decisiones estéticas tiene... Tiene el juego. Eso... Decisiones estéticas a gogo. A lo mejor es porque está todavía el restream ahí tocando los cojones. Ah, que el médico tiene una calavera aviónica. Genial. Interesante que este tiene otra fuente para hablar también. ¿Qué pasa con el agua? Radiactiva, vale. Todo bien. Y bueno, como es un RPG, pues tendrá mucho world building y todo eso, ¿no? Dice que nos escapamos del ejército. Vale. Y es en plan un mundo posapocalíptico, ¿no? Aquí podemos ver un poco nuestra condición corpórea. Nuestros puntos y todo eso. Punch. Knockout. Wait. Dos de seis contra cinco. O sea, muy RPG, ¿eh? Muy RPG. Tres de seis más dos contra cinco. Vale. Dos de preparación y cuatro de recovery. Súper RPG todo. Y los turnos pasan con el movimiento. Un poco rollo y súper hot. Tenemos este tipo de niebla de combate, ¿no? Que se va cambiando cuando vamos moviéndonos. Supongo que podremos atacar estas... ¿Dónde va? Ah, que me ha dado el estrés postraumático y estoy haciendo... Haciendo... ¿O qué? Ah, me atacan ratas. Vale. ¿Puedes atacarlas? ¿Por qué no las atacas? ¿Pero por qué se mueve sola? ¿Qué está pasando? ¿Te quieres quedar quieta? Vale. Pues nada, no, que nos maten. No sé luchar. No sé luchar. No sé quédate. No sé quédate quieta. ¿Hola? ¿Hola? ¿Te quieres quedar quieta, hermosa? ¿Por qué se mueve sola? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dejaré que me maten unas ratas? ¿Cómo es para centrar la cámara? F. Vale. Bueno, pues nada. Se juega bien el juego, ¿eh? Se juega bien solo. ¿Qué se supone? Que esto es el tutorial, ¿no? Quiero decir. Esto es el mapa. Vamos a darle a cargar este. Sí. Save Scrumming, chicos. Save Scrumming. Decían que tenía bastantes bugs. Vale. Le he pegado un puñetazo a una cosa y la he reventado. Vale. Esta no se puede abrir. ¿Veis? Esto es lo que decía. Se ha quedado quieto el personaje. Y si no me muevo, ellos no se mueven. ¿Lo veis, no? Entonces aquí decides un poco. Ataco primero a este. Le ataco con este. O lo ataco con este otro. Ratis de Ad. ¿Se acordáis de aquel juego, ¿cómo se llamaba? Transistor. También podías hacer algo parecido. Podías ponerlo en combate táctico. Y es un rollo... Estéticamente es un rollo posapocalíptico. También un poco fallout. Matamos ratos a puñetazos. Todo bien. Que más que ratos parecen como Triceratops o Velociraptors o cosas así. Pero bueno. Velociraptors. Parece que tenemos un buffo o un debuffo. ¿Qué es esto? Supongo que aquí subiremos de nivel. Esto para salvar y cargar. Salvar. ¿Esto está en chino? No entiendo nada. Salvar. ¿Sí? Vale. El notepad. ¿Tienes un cuaderno? Creo que está limitado. En plan... Las cosas que puedes escribir. Que tienes un tamaño. Como si fuera un cuaderno normal. Y aquí puedes tomar apuntes de qué es lo que va pasando. Y esto es la única ayuda que tienes. En el juego. No te marca en el mapa dónde ir. Ni nada. Esto es el inventario. Nota de Pelican. Puede ser inyectado en un terminal y decodificado. Y mis chapas. Bueno, Vicen. ¿Podemos matar una de estas? Igual no. Me pregunto que aquí... Igual podemos... Ah... Lower Bridge. Wolf Vice Access. Ok. Username. Negado. Vale. Pues nada. Decía que se podía meter en el terminal la nota, ¿no? ¿Se hará así en este plan? ¿O no? Igual no. Ah, la hemos perdido. La hemos perdido por alguna razón. A ver, decían que el juego tenía sus buhillos, ¿eh? Pero hay save scooping. Es una pena, porque por este precio no debería tener estos buhillos el juego. Pero la cosa es, si quiero meter esto en el terminal, ¿cómo lo hago? A tu terminal. Ah, vale. A mi terminal. No a un terminal. Vale, vale, vale. Vale, esto es lo que nos ha pasado. Es nuestro... Es porque estamos aquí. Volaremos bajo, tal, tal, tal. Y es ahí cuando hemos tenido el accidente. Vale. Tenemos que buscar a Barry. Ahí está. Fica la nariz ahora, tío. Me cago en todo. Lo que parece que no puede es rotar la cámara, ¿no? O sea... Siempre el norte... O sea, ¿sabes lo que quiero decir? O sí se puede. No tiene pinta. Puedes hacer sneaking para atacar por detrás a los enemigos. Con este, seguramente, ¿no? Con el knockout. Ah, que el knockout es no letal. Vale, vale, ya lo entiendo. El knockout es no letal. Es dejarlo grogis. De hecho, tienes más oportunidades de acertar. Este usa los dados de un armet y este usa los dados de impacto. Por si te has puesto en impacto o en un armet. No me acuerdo en qué nos lo pusimos nosotros en impacto. Pues tenemos más impacto que un armet, ¿no? No tenemos un armet. No. Pues vamos a ir a impacto, mejor. Ahora la cosa es, ¿a dónde pollas tenemos que ir? Porque este juego sí que no te dice nada. Lockpick, no. Tienes que pinchar en la puerta. O sea, no puedes pinchar fuera de la puerta y que te lleve adentro del... No tengo... No. No tengo habilidad de lockpick. ¿Podría haberme puesto lockpick? Podría. Muy indie. Pero... Me mola la idea de que... Rindo homenaje a los juegos antiguos de RPGs de la época. Pero bueno. Tenemos que encontrarnos con Barry. Ahora, ¿quién es Barry? ¿Dónde está? Este es el doctor que hemos visto antes. Sí. Va, ¿eh? ¿Estos serán medikits o qué? Pues para mí. Para el tete. Habrá que romper todas las cajas para encontrar munición y todo eso. Me he hecho más cuerpo a cuerpo. No me he puesto nada en pistolas al final, ¿no? Sí. En pistolas normales. Uy, aquí hay algo también. Ah. Cast Iron Pan. ¿Vale? Cast Iron Pan. Esto es un arma, ¿no? O sea, sí. Te la puedes equipar. Pero parece que es una sartén y el gráfico es un bate, tío. Puedes atacar con melee, que usa impacto, throw o knockout, que es lo mismo de antes. Dejar de dormidos. Y con el shift, haces stealth. Interesante. Lo que no tengo ni puñete de idea de a dónde ir. Porque como es un juego que no tiene... Que no tiene indicadores, supongo que habrá que salir por aquí, pero ahí tampoco hay salida. Jam. Jam hasta jam. No sé qué he cogido. ¿Qué es eso? Knife. Ok. Knife. Pero nosotros tenemos impacto, no tenemos... Y tiene una habilidad también, ¿eh? ¿Vale? Yo lo pedí porque ponía mecha en el título. A ver, no os voy a engañar. En el título ponía mecha y yo dije mecha. Pero de mecha tampoco. ¿Esto será como en el Fallout, que hay cosas aquí ocultas? Admin. Admin. Tenía que intentarlo. Me imagino que estará por ahí el código en algún sitio. Roll2hack. Roll2hack. Nada, tengo cero puntos de hacker. Pues normal. Estará por algún sitio el... Se me pone azul aquí el... Este como si pudiera clicar aquí, pero... Habrá en plan un post-it por aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Serán que faltan letras o algo? ¿Lo veis? ¿Por qué se va al otro lado del...? Está un poco bugado, ¿eh? He pinchado en la pared y se ha dado la vuelta a la otra habitación. Esto está un poco bugoso. Está un poco bugoso. No lo vamos a... No lo vamos a negar. No lo vamos a negar. Esto es TikTok, madre mía. No lo subas los dos el mismo día. Eso es una locura. ¿Se podrá bajar ahí por algún sitio? Ah, por detrás del pavo este. Vale. Por aquí también... ¡Uh! ¡Nyam, nyam! Taxi sin el service. O sea, que puedo pedir un taxi aquí. Ahí había una nota que ponía... Bad for this signal. No sé qué significa. Y aquí ya hemos estado. Bueno, ahí en esa... Cuanto más trabajas, mejor te sientes. Una polla como una olla. Si a mí me dices... La vida de un niño. ¿O no trabajar más en la vida? Aquí se pone... Se pone verde. No entiendo bien los cambios del cursor, la verdad. Un tutorialcito. Seguramente que... Si hablo con el viejo ese... Arte. Pache el artista. ¿Veis lo que digo? Algunas veces está un poco bugue. Pinchas en una pared y se va al otro lado. Es esto lo que está leyendo, ¿no? No sé. No sé. No sé qué, tío. No sé qué pone. Me imagino que será la pista del password esto. ¿Secret? ¿Puede ser lo último? ¿Secrets? No tengo ni puta idea. Supongo que tendremos que bajar esto, ¿no? No sé. Es que tenemos cero... Cero hacking. Pues nada, me ha atascado en la entrada. ¿Todo bien? ¿Vosotros qué tal? ¿Qué tal la tarde? A ver, nos sirve para ver de qué va el juego y tal, pero... Entiendo que si queremos jugar un rato... Había que intentarlo. Esto supongo que es en otra pista, BADF. Pero claro. ¿Será que cada letra es un número? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. B, A... B, A... B, A... D, F... Por probar. Mira, he pinchado ahí y se va al otro lado, ¿lo veis? Está un poquillo bug. Está un poquillo bug. A ver, se agradece el esfuerzo, ¿eh? Y la idea está guay. Pero si no tengo ni pollas de idea que hacer. No puedo hacer lockpick. ¿Puedo romper la puerta? En plan... Sí, puedo, sí. Aunque esto me habrá destruido el bate, ¿no? Pero sí que se puede. Esto es una de las cosas que molaban de estos RPGs, que te daban como un huevo de opciones. Aquí es que no hay realmente nada. Está vacío. Y aquí tenemos el terminal que dice, dale no sé qué para bajar el puente, pero... La única pista que tenemos es esto que está escrito aquí, que no lo entiendo lo que pone. Supongo que es una pista para algo, pero no tengo ni puta idea. Mantenimiento. Right security. Reset in progress. Use admin for now and passcodes. R, X, C, T, A. Vale. Easy. Mira, ojalá que estoy hecho, ¿eh? Ya pensaba romper el ordenador a pollazos. Tenemos que reunirnos con Barry, ¿eh? Esa es nuestra misión. Vale, otro puente que bajar. Genial. De alguna razón, las señales no les gustaban a los creadores de este juego y se pueden matar. Ahí hay alguien. ¡Hola! Pues ok. Mira que me está buscando el tres manos. ¿Y este? Que me ataca. Toma. ¡Toma! Por gilipollas. ¿Qué me ha dado? 21 pavos. Otro cuchillo. Vale. Los cuchillos aquí los regalan, ¿eh? A ver quién me ha visto uno. Claro, es que me he puesto dos dados en cuerpo a cuerpo, ¿eh? Me meto unas hostias bastante filipinas. Bueno, por lo menos hay enemigos. El barrio de coro. Estos explotan, ¿verdad? No. Habría molado. Que me hubiera explotado en la cara. Sí. Esto sí explotará. ¡Bien! ¡Bien! ¡Nice! No me ha hecho daño, pero nice. ¡Hola! Buenas. Vengo vendiendo estas chupas de cuero. ¡Ay! Podría decir de ir darle en la cabeza si quiero. Dame tu dinero. Dame tu dinero. Ni te pregunto. ¡Toma! Todo el melón. ¡Mochazo! Ese tiene una pistola. ¡Mochazo! Pa' mí la pistola. Y tengo la vida baja, ¿eh? Usamos uno de estos. Nice. A ver, si has jugado a RPGs, algunas de las mecánicas te suenan. Pero otras son un poco obtusas. Por lo demás... Recuerda mucho ese tipo de RPGs antiguos, tipo Fallout. Y la verdad, se agradece, ¿no? Y además es en plan... No te lleva de la mano. Tienes tú que investigar, descubrir, ¿no? Y... Habrá que ver también en profundo qué es. Y lo interesante que es. Pero bueno, de momento, como toma de contacto con el juego para saber de qué va... Quiero decir... Pues... Es interesante. Este es un juego de esos de echarle horas. Así que... Tampoco vamos a... A penetrar mucho, ¿sabes? Tiene un botón Quick Save en la Q. O sea... Os podéis hacer una idea... De qué es un juego que va a querer que Quick Save es. ¿Sabéis? Eso de X8 no sé muy bien qué es. Será el Anti-Aliasing. No sé qué es esto. No sé qué significa. Para cobrar 20 pavos por él... A ver, el nivel de producción está alto. El pixel art y tal no está mal. Pero para ser un juego de 20 pavos tiene que ser un indie que esté ahí top. Y yo creo que le falta un...